No sé que nada de lo que te diga podrá convencerte que solo cuando tú decidas Pero me traicionan las ganas, no puedo esperar hasta mañana Concioso por tenerte, vivo contando los días, odiando mi suerte Porque no te gano ni un beso, ni una caricia, ni un te quiero Y yo ya que no te veo igual, me muero por tenerte amiga No te gano ni un beso, ni una caricia, ni un te quiero Y yo ya que no te veo igual, me muero por tenerte amiga Dime cuánto tengo que esperar Ya yo no sé ni qué me pasa, ando a tribulado esto me atrasa Me desespero cuando no contestas Y yo buscando la excusa perfecta, loco por caer a tu casa Cuando más me alejes, cuando más me buscas Vuelvo a necesitarte, si nos preguntas y pa' pechar Háblame claro y dime qué te sucede, porque no podemos intentar Y ya te veo diferente, olvídate lo que comenten Pero de esta nube hazme despertar Confiesame cómo te sientes Y ya te veo diferente, olvídate lo que comenten Pero de esta nube hazme despertar Porque no te gano ni un beso, ni una caricia, ni un te quiero Y yo ya que no te veo igual, me muero por tenerte amiga Dime cuánto tengo que esperar No te gano ni un beso, ni una caricia, ni un te quiero Y yo ya que no te veo igual, me muero por tenerte amiga Dime cuánto tengo que esperar Un texto más en la mañana, que me dice pa' estos pedidos Tengo que admitir que de tu vez ya te me río A ti no hay cómo entenderte, y es muriendo por verte Y creo que estás igual, si no te busco te molestas Te montas con pa' cuando te veo Los besitos te los hago y te contentas Sácame de duda, porque ya yo no quiero esperar más Y de ti espero una respuesta Ya te veo diferente Olvídate lo que comenten Pero de esta nube hazme despertar Piénsame cómo te sientes Ya te veo diferente Olvídate lo que comenten Pero de esta nube hazme despertar No te gano ni un beso, ni una caricia, ni un te quiero Y yo ya que no te veo igual, me muero por tenerte amiga Dime cuánto tengo que esperar No te gano ni un beso, ni una caricia, ni un te quiero Y yo ya que no te veo igual, me muero por tenerte amiga Dime cuánto tengo que esperar Es serio Dime cuánto tengo que esperar Conmigo esta gente, ¿ok?